Yo, esta noche subo a Heroico. Expectativa. Cielos, que macizo. Yo en la primera partida carita triste. ¿Qué haces después de jugar Free Fire? Automáticamente yo. Como cuando regreso de nuevo a mi ex clan, y tienen un nuevo callito. Automáticamente yo. Carita, facherita, facherada. Que tú eres el mejor del presente. Hay un campeón detrás de ti que está vigente. Ustedes ya saben cómo volar en Free. Ay, cabrón. Está muy sospechoso. No sé por qué, pero está como sospechosa. Pero bueno, que ha volado. Es hacker. Es hacker, tío. Hay que... Esta cosa. Está como que... Es hacker. El macro de emote no existe. El macro de emote carita, fachera, facherita. Así, va a ser un emote tóxico. Pero tóxico. Que siga tóxico. 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 Bota veneno. Bota. Bota el veneno. Estúpido. Este muchacho me llena de orgullo. Tienes muy buenos amigos. Mis mejores amigos. La decepción. La traición, amigo. Comenzaron a hablar mierda de 22 duos que habían. Habían 20 que dicen que... Ay, esa emotiza que me hizo. Dejen de estar llorando. Dejen de ser tóxico. Y ya está crea... Eliminate. Eliminate que todo va a tener uno pa' uno. Calavera y jue... Pa' uno. Manco de mierda. Eliminate. Estás viendo el directo. ¿Cuál es su emotera de mierda? ¡Ah! 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 Pero ¿cuál es? Eliminate que te pido uno pa' uno. Ya mismo. Manco y jue... ¡Ah! ¡Ah! La bestia. Y se ríen. Se ríen. Los voy a reportar con Garena. Por comportamiento... ¡Madre mía! ¡Willy! ¡Vamos! 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 ¡Eso es todo! ¿Qué? ¡Eso es el cabecero! ¡Eso es el cabecero! ¡Eso es el cabecero! Cuando el tío de Daniel le regala una PC porque ya aguanto bastante... El... A ver, a ver, ¿qué pasó? Daniel cinco minutos después... ¡Ajajajajajaja! ¡Ajajajajaja! 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 ¡Ajajajajajaja! No. Voy a jugar Free Fire para desestresarme. Yo diez minutos después... ¡Parte de atrás! ¡Ata en la parte de atrás en el hangar! ¡Toma esa pared, bro! ¡Toma la pared roja! ¡Ajajajaja! ¡Ay no, parce! ¡Yo estoy descagado! ¡P***a! ¡Estos chavos! ¡También pende... Estoy cubierto, estoy cubierto, estoy cubierto, estoy cubierto... ¡Me va a tirar una granada! ¡Me va a tirar una granada! ¡No! ¡Coma mierda! ¡No! ¡Uy! 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 ¡No me voy a armar esta p*** de juego y lo voy a desinstalar! ¡Llegaron, me llegué! ¡Ajá! ¡Se mamó! Todos tenemos un amigo como Antronix, que sale corriendo cuando ve una escuadra, carita fachera facherita. ¡Mejor esta escuadra, Antro! ¡Ajá! 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 ¡Vá sub... ¡Vá sub... ¡Vá sub... ¡NOOOOO! ¡NOOO! ¡No! ¡No!!! ¡Me va a matar! 얘기é 잘 se indisciplinar, super borré con TAMPLE ¡Ya. ¡Valió. ¡Ajúdame! 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 Ele tiró una granada... ELADO El agua é solamente para... Mi teléfono Automáticamente yo Sí, sí soy, sí soy, sí ¿Te ablacé? ¿Ruleo? ¿Ré? ¿Techo? Me voy, disparo, edito, allá, allá No, lo siento a casa malos Tu compa que sube a Edoido el primer día Yo cuando juego dos horas seguidas Freffy Day se me calienta el teléfono Automáticamente yo ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Padre nuestro que estás en el cielo ¡Ah, qué risa! Maldita habilidad de la creta Esa que rompe la pared de una trompada Epa, epa Epa, 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 epa ¿Cómo me sigues? Ah, es la de veneno Esa pinche arma que ya me tiene hasta la madre Es como tu ex, güey Carlitos, Carlitos ¿Por qué me abandonaste? Yo te amaba a un muchito ¡No! 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 ¡Y me hace motes! ¡Me hace motes! ¡Me hace motes! ¡No! Ve, si estás viendo el directo Déjame vivir Déjame vivir Si estás viendo el directo Déjame vivir No creo No me vas a rematar Y nosotros Les salvamos la partida ¿Listo? Eso, no la hayáis para el muchachos No me está rematando No creo No creo No creo ¿Vaya que no? No, no creo Mi único duda fiel es el pingüino ¡Corre, perra, corre! ¡Ugh! ¡Pum! 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 Vale Eso sí me interesa En Internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¿Cómo usan la M10-14 los mancos? Y dale con eso ¿Cómo la usamos nosotros los veteranos matadores de sakuras para ir agachada a movimientos insanos? ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Adiós, vaquero O sea, a menudo héroe, tío ¡Gracias!